Bueno, llegando a la usina vieja, vamos a proceder a tirar una lisa que ha podido sobrevivir. Mediante el frío y la pileta que ha estado ahí un día en cautiverio, vamos a ver si logramos que pueda salir. Se nos va, eh. Ahí va, ahí va. Ahí como que va agarrando un poco. A ver, vamos a ayudarla. Ahí está, ahí está. Vamos. Ahí está, ahí se nos va. Se nos va, se nos va, se nos va. Es increíble como este animal, la verdad que no tengo palabra. Ahí se fue, mirá. Ahí se va. Sobrevivió, no sé, como al holocausto, es una cosa loca.